¡Buenos días, señoras y señores! ¡Es martes! ¡Es martes! Muy buenos días, excelente martes para todos. Bienvenidos a Hechos AM. ¿Cómo estás, Leo? ¿Cómo estás, Otto? ¿Dónde les agarró la lluvia? En todos lados, hermano. Sí, yo estaba comprando algunas cosas de súper y sí, la verdad es que se nos vino el agua encima. En esta ciudad y en todo el país, ¿no? Sí. Ha sido un tema todo eso de las lluvias. Pues vamos a revisar las afectaciones porque el aeropuerto volvió a ser blanco de estos... O son eventos atípicos. Son lluvias atípicas, pero cada año nos volvemos a inundar, entonces no es tan atípico. No son afectaciones. En el aeropuerto, en el metro, pues literalmente caos vial. Y lo que no deberíamos guardar tampoco o lo que deberíamos tener cada uno es prácticamente un chaleco de balas, antibalas. ¿Por qué? Porque lamentablemente murió una pequeñita de cinco años, Katia Irene, viene como víctima colateral de una bala perdida y es que se registró una balacera así, a plena luz del día, en un tianguis en Chalco, ahí en el Estado de México, el pasado viernes. Y no podemos, no se puede, por supuesto, pero bueno, en fin. ¿7 con 10? Sí, y seguimos en contacto y en comunicación constante con todos ustedes en las plataformas y redes sociales. Mientras tanto, pues... ¿Cómo dices tú? Un respiro. Un respiro, por favor. Un respiro. Seguimos con esta serie de investigaciones, de reportajes y de historias, sobre todo, de las personas que han desaparecido en nuestro país. Y es esa lucha también de los seres queridos, de las familias, que no se suelta. Hoy ya son casi 111 mil víctimas de desaparecidos en México. En estas cosas clandestinas que también, lamentablemente, muchas veces, es el lugar donde terminan esas personas desaparecidas. Y es que si hablamos de desaparecidos... Ay, bueno, y es que desde la semana pasada justamente les hemos estado presentando este caso. Con todo este tipo de noticias, la verdad es que sí, de repente falta el aliento, falta la esperanza, falta la ilusión y, lamentablemente, cada vez hay más ejemplos de la falta de humanidad de las personas. ¿Cómo así, sin más, un par de personas pueden desechar literalmente en una bolsa a un bebé y dejarlo, pues, a... A su suerte. A su suerte y a la peor de las suertes. También indigna el señor... La falta de humanidad, la falta de empatía. De verdad, yo no... ¿Cómo pueden vivir tranquilos? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? No lo entiendo. Sí, terrible. Pero bueno, muchachos, momento de... ¿Un respiro? Hacer otro respiro. Los leemos en... Es martes. Vamos a ser honestos con todos ustedes. A Baiti le doy la panza, Otto está de malas y yo estoy todo bajoneado por las noticias que hemos estado dando. Sí, y si ya veníamos Otto y yo disminuidos ahora cuando acabamos de presentar. No, a ver, primero la niña que muere por una bala perdida. Cinco años. No, es que no lo... No lo puedes ni dimensionar, ¿no? O sea, como de pronto... Y, a ver, no puedo evitar... Claro, extrapolarlo a todo. Si de repente voy con mis hijos a comprar un helado y... Me matan a uno por una bala perdida. Sí, no, terrible. Luego, lo de los jóvenes en lados de Moreno que pues todos vimos las fotos o los videos. Terrible. La manera ya desalmada también de actuar del crimen organizado porque, nomás como para recordar, pues habrían hecho que uno de los cuatro, de los cinco amigos matara a los demás. Y es un video, yo vi, yo vi el video. Yo no lo puedo terminar. Que es brutal, es de lo peorcito, si no es que lo peor que he visto. O sea, la manera en que se hace. O sea, todo eso. Y luego llevamos el tema de dos chavitos que dejan un bebé como si fuera, ¿qué, Otto? Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Como si fuera basura. Como si fuera basura. Luego también, que a mí me indignó muchísimo, un imbécil señor, pues está viendo qué trae, ve que trae un bebé, lo patea, todavía lo mete. Cabrón, ¿qué carajos tienen que tener en la pinche cabeza como para...? Estás viendo que es un bebé. O sea, pues ni siquiera dio aviso a las autoridades, nada más siguió como si nada. El O.K. llegó a su casa y se comió un gancito. O sea, pinche gente, de verdad. No entiendo qué tiene en la cabeza y yo estoy muy indignado y muy triste y muy enojado. Entonces, bueno, hoy andamos así como disminuidos. Pero tampoco vamos a andar fingiendo, ¡ay, cómo están, amigos! ¡Buen día! Así que, bueno, eso es lo que pasa a veces cuando damos este tipo de noticias. ¡Ay, Dios! No podemos dejar que no nos afecte. Y qué bueno que tocas ese punto porque hay incluso comentarios que dicen, que hablan de eso, de nuestras caras. Es decir, ¿cómo reaccionas, no? ¿Cómo reaccionas? Sí, exacto. Y hay muchos otros que nos mandan abrazos y saludos y hoy particularmente yo sí los agradezco, ¿no sé ustedes? Sí, hermano. Oye, se necesita un abrazo. Lo bueno es que vamos a ir a los útiles y eso y como que nos vamos a llenar ahí de buena vibra con la banda. ¿Cómo estás? Dice Araceli, saludos. A Baitiare, a Leo, a Otto, desde Tamasopo. Gracias, Araceli. Saludos. Daniel, saludos y bendiciones desde Salina Cruz, Oaxaca. Oaxaca. Pero mira, como para darle literalmente la vuelta a las cosas, en el próximo bloque vamos a tener a un ejemplo de mujer. Sí. Porque cuando hablamos de falta de humanidad, pues también hay personas que son muy responsables, incluso más de lo que deberían, no sé cuál sea su opinión, pero pues de repente luchar por una causa que no te toca, va a estar con nosotros Stephanie Montero. Ella nada en mar abierto para tratar de visibilizar, para tratar de ayudar en la lucha y la protección de las ballenas jorobadas o las ballenas en general que mueren lamentablemente por la pesca, por las redes de pesca. Entonces, pues sí, vamos a cambiarle un poco el tono a la información y vamos a platicar con ella para que nos cuente su experiencia y de dónde surge su deseo de querer ayudar de esta forma, ¿no? Que también está muy padre. Pero además que, o sea, el pedazo de condición física que tienes que tener, ¿no? A ver, o sea, ¿cuánto es lo más que nada sin cansarte? No, bueno. ¿Cinco metros? De que no, ya, mejor pásame mi piña colada, pero hay gente que es chingona y que tiene su cuerpo bien entrenadito para eso. Así que qué bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a leer algunos comentarios. Estoy yo en TikTok, creo que también tu baixa no pasa nada. Tres mil personas conectadas. Qué chingón, gracias, amigos. Muchas gracias. A ver, saludos chicos, nos dice Carmen Rodríguez. Saludos, Carmen. Juan Joaquín Arrona. Fíjate, es Joaquín Conú. Nunca había visto un Joaquín así. Saludos, Joaquín. Saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Saludos. A ver. Buenos días desde Huehuetoca. Los amamos. Saludos desde Phoenix, Arizona. Me encantan todos por la empatía que tienen. Que Dios los bendiga. Gracias, amigos. Bueno, esto lo dice Jacqueline García. Saludos desde Phoenix. Que si le mandas un... Exacto, un saludo a Daniel Rivera. Desde Acapulco, desde Tabasco. Desde Costa Rica. Saludos, Baiti. Oye, está padrísimo. Estamos recibiendo muchísimos comentarios. Y está muy padre que a nuestro regreso a TikTok, pues, esté mucha gente conectada. Baiti, ¿te ves hermosa? Muchas gracias. De nada. No, sí, dice Reyes Ambriz. Se llama Buenos días desde Puebla. Ando de vacaciones, solo me levanto para verlos. Gracias, Emanuel. ¿Sabes qué? No hay mejor cumplido que ese. O sea, pudiendo estar dormido, deliciosa, así en camita, como Homero Simpson, así como un rollo de canela. ¿Te levantas para ver un noticiero? Gracias. No hay mejor cumplido que ese. Ando de vacaciones, solo... Ah, era el mismo, qué bruto. Trae gallo, Leo. Sí, sí traigo. Fíjate, aquí. Desde Rodeo, Durango. Ya lo vi. Y yo, ah, ¿cómo sabes que voy a fumar? No, no es cierto, yo no fumo. Saludos los quieros de Tizayuca Hidalgo, dice Lau. Está hermoso Tupín. Gracias, Lau. Ya venía con la... Ah, ¿qué es? Un violín, ¿no? Un violín. Venía ya con el traje Fiat. Fiat. Ahí está. A ver si sabe algo. Por ustedes se ha vuelto a ver las noticias. Son muy agradables y acertados en sus comentarios. Gracias, Lolemi. Princesa, qué gusto verlos. Gracias. ¿Por qué no estaban en TikTok? Mira, Fabi, de repente... Siento que TikTok es una red social que... Muy mojigata. Puede ser. Sí, es como la tía panista. Pero tienen ciertos filtros que, tipo, si tú pones una palabra, inmediatamente es como una amonestación y te hacen bajar los videos. Y en las noticias, pues a veces utilizamos palabras como secuestro, como homicidio, etcétera. No, van a otra vez a tumbarla. Y entonces, la paz. Sola campaña de donación y recolección de los libros de texto del ciclo escolar anterior en Chihuahua. Al menos 50 organismos empresariales y civiles apoyan la decisión de la gobernadora Maru Campos de no distribuir el nuevo material del acero. Y sí, los libros no van. Este lunes, la Secretaría de Medio Ambiente reveló que se va a llevar a cabo el primer nado por las ballenas 2023 en las fechas del 30 de septiembre al 6 de octubre. Esto en las costas del Océano Pacífico, en Bahía de Banderas, allá en Nayarit. Y... ...iterando su hábitat y eso puede afectar la población de las ballenas jorobadas. Oye, Steph, ¿cómo te preparas para esto? Ahorita lo platicamos. Tal cual como eres para tú. Pero sí, muy entusiasmada. Sí, es que... ¿Cómo le hacemos? Lo sabe, me parece impresionante. Sí, y a mí me gustaría saber ¿de dónde surge ese deseo de apoyar de esta manera y cómo podemos apoyar? También es importante. Sí, claro. Pues estas horas y horas que he pasado en el mar pues me ha hecho conocerlo más. Claro. Me ha dado momentos mágicos de noche, de día, toparte con cardúmenes, con delfines, con tortugas marinas, los corales. Sí, la sirenita aquí presente que se va a echar los treinta y cinco completitos. Sí, la sirenita, la sirenita. Treinta y cinco kilómetros a lo largo. Pues estas causas tan nobles. Así que, Steph, gracias por haber estado acá y bueno, pues ahí está toda la información para que ustedes también puedan apoyar a esto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias, felicidades. Señores, esta mexicana sí nos representa. Sin duda. Ella sí. Sin duda, sin duda. Felicidades, muchas gracias. Aplausos. Gracias, Steph. Vamos a recordarles que precisamente ya tenemos ganadores en FIA. Vamos a comprarle los útiles escolares a las personas que participaron en esta actividad. Muchísimas gracias, de verdad. Y también gracias por elegirnos diario como su noticiero favorito. Ya estamos en redes, señoras y señores. Como B de bueno, perdón. Y yo los estoy leyendo. Bending, eso. Va. Sí. Bueno, te voy a... Gracias. Y nada por las vallanas. Si van a documentar su travesía y nos dice que sí, así que prometido, Steph, vamos a tener esas imágenes. Sí, sí, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Ven, porque has inundado las redes. Pues en eso estoy. Y yo estoy empezando... La verdad es que no era tan... ¿De qué me da un fan? Paso de tecnología, pues más bien yo estoy como... Entonces no tienes Instagram, nada. Ya, ya, ya. Ah, ya tienes. A ver, te vamos a agregar. Nada por las vallenas. Nada por las vallenas. Mira, hay muchísimos comentarios. Dice Alex Bravo por nuestra sirena mexicana. No te mausizaste, maiteare. Ya te puse. Oye, nadie, nadie estaba bien. Ah, no, ese es otro. Perdón, ok. A ver, ¿cuál es? Dice, guau, qué gran mujer es una sirena. ¿Cuál es tu Instagram? Que si no es tomar otra foto. ¿Este? 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 Te decías, yo he nadado y he visto delfines, tortugas. A ver, sí, mejor. Perdóname. O sea, literal que vas nadando y los ves. Sí, mantarrayas. Yo a mí me da mucho miedo, Laura. No lo dije, pero... A ver, ¿si hay un proceso como para que pierdas ese miedo? ¿O tú particularmente nunca tuviste miedo al mar de noche? Yo le tuve mucho miedo a los tiburones, o sea, desde chiquita, pero pues siempre íbamos al mar cada año y pues no me, o sea, me metí al mar, ¿no? Mis hermanos a veces me hacían burla y empezaban a decir tiburón, tiburón y me salía. Pero ahora, pues cada vez que te metes y ves que las mantarrayas ni se inmutan, o más bien si se sienten a amenazas se van, o sea... Es que no le tenemos miedo a lo que... Más bien es algo que se ha creado, ¿no? A mí siento que sí me llama mucho la atención, me encantaría hacer lo que tú haces. O sea, para mí sí. A mí también. Y justo siento como una conexión importante con los animales acuáticos. Sí. O sea, con las ballenas, o sea... Sí. Con los delfines, me encanta. Pues te genera mucha paz además, ¿no? Es algo impresionante. Y creo que es de las especies que te hacen sentir diminuto, ¿no? Sí. Pues son enormes. No eres nada. Y luego de noche, en serio, de noche, pues es como si fueras volando. O sea, si es cristalina el agua, se pierde la división del agua y del aire. Vas volando y vas el sol. Es que además, exacto, ¿hay alguna razón por la que se haga de noche o nada más para que sea más...? Me gusta nadar, pues del sol, o sea, 12 horas de sol. ¿Y de noche a qué hora más o menos es...? Voy a empezar como a las 6 de la tarde y llegar al amanecer. O sea, ¿son 12 horas? 12 horas. Sí, lo dijo en la entrevista. Sí, sí, sí. Ah, no. ¿Tú lo dijiste? Ah, ya. ¿Lo dijo usted? ¿Que duran 12 horas? 12 horas. Depende de las condiciones. O sea, si la corriente es en contra, pues te tardas más tiempo. ¿Y cómo a qué velocidad vas? Más o menos 3 kilómetros por hora. Cada 45 minutos me paro para hidratación. ¿Y es una quema calórica impresionante? O sea, puedes y lo puedes hacer, pero no se certifica el nado a nivel internacional. ¿Y hay alguien que va así como de...? ¿Y te pueden echar porras? Nunca me han dado, pero... ¿No? ¿Mandé? ¿Te pueden echar porras? Sí, pues sí. Hasta también bajan como un pizarrón, porque pues luego tú estás en tu mundo, ¿no? Entonces anotan cosas en un pizarrón. ¿Y qué? ¿Cómo que ponen así de... Venga, ya. Pues depende de cómo te vean, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Ya te ve disminuida como a nosotros. ¿Y tienes alguien que va como con la brújula? Porque te puedes perder, ¿no? Sí, bueno, la embarcación tiene... Bueno, tú vas siguiendo la embarcación un poco. Sí, entonces el kayak es como el más cercano a mí y es el que además identifica signos si algo está mal conmigo, porque a veces cuando nada piensas que puedes seguir y ya ven como que tus manos están acalambrando o así, y luego el kayak sigue a la embarcación. Ok, ok. Entonces, y ya, la embarcación tiene GPS y sabe la dirección, sí. ¿Y la alimentación previa a esos 12 kilómetros? Es una muy buena pregunta, mucha proteína. Pues no está, o sea, ahorita estoy comiendo mucha proteína, este, y no es, o sea, no es como tan abundante, pero durante el nado sí lo es y eso es lo que, antes yo no comía para nada, antes era ejercicio, no, o sea, era en ayunas generalmente, ¿no? Ya voy con una nutrióloga y me dicen, no, o sea, cada 45 minutos tienes que tomar algo y comer algo. Algo de proteína. Y primero era geles, ¿no? Los gelesitos de maratón. Pero los odio. Sí, sabe lo que es. Y además en 12 horas, pues cuántos geles. Pero sabrán los mejores sabores. De suadero, ¿no? Sí. Un gel de suadero. No, pero ya estoy, ya estoy, este, comiendo medio plátano en una toma, medio sándwich, mermelada de fresa y me siento, me he sentido bien. Perfecto. Medio hot cake. O sea, te volteas así de dorso y vas comiéndote el sándwich. No, ahí me, o sea, ahí floto, o sea, me lo dan, me lo como. Pero no tienes que seguir avanzando, más bien no tocar nada. Ya, ya, ya. Sí, me lo dan y yo quedo como flotando. Como en caricatura, ¿no? Así, este, echando el agüita para. Pero así lo hacen, ¿sabes quién? Los nadadores de aguas abiertas de mundiales, o sea, que sí es competencia de velocidad. ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen videos? Pues se voltean, entonces van literal. Claro. Sí, para no perder tiempo, ¿no? Exacto. Oye, está cañón. Hay muchísimos mensajes bien bonitos. ¿Hay un hashtag? Sí, es este, Nado por las ballenas. Ok. Y yo sí cuido a las ballenas. Ok. Que es el hashtag de Cobán. Oye, ya casi nos vamos a despedir, nada más te quería preguntar, ¿tú a quién? Porque seguramente tú vas a ser la inspiración para muchas chavitas y para muchos jóvenes, niños y demás, o adultos. Pero, ¿tú a quién admiras? Pues hay dos nadadoras internacionales. Una es Trudy, que fue la primera mujer que cruzó el Canal de la Mancha en 1926. Y que hay un libro maravilloso. Y cualquiera lo puede leer, o sea, no tienes que ser nadador. Y otro es Lynn Cox, que también es gringa y que ella hizo muchos primeros nados, entre ellos el Estrecho de Cruque, Nueva Zelanda, el Estrecho de Bering, cuando fue la Guerra Fría. Órale. Como justo para buscar la negociación entre Estados Unidos. ¡Felísimo! Pero bueno, mexicanos hay muchos, ¿no? Nora Toledano, Mariel Holly, y la banda acuática es bien una onda. Sí. Y ahora tú, alguien le van a preguntar eso. No, pues te pongo a Estefani. Estefani Montero. Gracias, Estefani. De verdad, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te esperamos. Ya te... Felicidades. Que nades el 18 de noviembre. Muchas gracias. Gracias. Con 50 minutos, aunque se frecee, que suena el silbato. No nos freceamos, chavos, no nos freceamos, aquí estamos. ¿Por qué te está regañando Baiti ahorita? No sé, no sé, de repente hubo como... Porque soy mamá, mi naturaleza es regañar. ¿En dónde estás, Pablo? Nomás acaban metiéndose en pie, o sea... Pero bueno, ahora tengo que pedir disculpas. Yo no sé de qué hablas, Leorio, pero te creo. ¿Qué bien dijo, para nosotros es natural normal? Sí, sí, que del interior de la federación nadie dijo absolutamente nada, que él dice que los estímulos son externos, y por ello ofrece un desculpa, porque al parecer hubo gente que se sintió ofendida. Me parece muy obligado el asunto, pero bueno. Totalmente. Lo termina por ejercitar. Sí, fue como de verdad. No, 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 no. Es que ahí sale perdiendo. Sí, sí, de ningún pretexto, no existe pretexto alguno para obligar o para dar un beso sin consentimiento de alguna manera. Pero es que es un poco lo que yo les trataba de decir a ustedes ayer. El día de ayer, ¿no? Que dije, quizá la chica tampoco se sorprendió, porque es algo normal. No, incluso ella en res ya les dijo, a ver, tenemos una muy buena relación, no es para tanto, ella también ha bajado un poco la perspectiva, pero incluso estas cosas no vuelvan a suceder. Pero bueno, ¿qué les parece si platicamos de Jimmy los? El mensaje de todos. Ya no vieron mi coreografía. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sufre de lo mismo, pero. Qué bonito. Aguidame. Aguidame. Aslas del América. Máxima expresión. Máxima expresión del americanismo, muchachos. ¿Así le vas a poner a tus hijos? El pulmonado, ¿cómo se llama? El pulmonado es americanista. De reto. Por supuesto. Ah, ¿tú crees que voy a tener un reto? Por supuesto que sí. Pero reconozco definitivamente la creatividad del señor. Aparte le pusieron a Aguidame porque su mamá se llama América y su hermana mayor también. Sabía que aguinar un poco. Bueno, muchachos, a ver, ya saben que te lo dan con el dedo. Lo reconozco. Y mucho ojo porque si sus tacos hacen daño. Qué bonita taquería, hay que ir a visitarla, me gusta. En San Luis Potosí. En San Luis Potosí, valdrá la pena. Vamos a San Luis Potosí. Señores, ahí están los tacos. Oigan, ¿por qué se llama el pe... Ah, ya vi por qué. Pero hay que salir antes de saber la casa. Cuéntenos, cuéntenos. Chequen esto, por favor. Pueden platicar ahí con nosotros y pues estaremos muy al fin. Señores, ¿hoy útiles escolares? Hoy nos vamos a compras con las familias que requieren los útiles escolares. Exactamente. Y yo sí quiero aprovechar este momento para agradecerle infinitamente... A todos los que participaron. Exacto. Que encienda su tele, que nos permita iniciar el día con usted, pero además que participe en las dinámicas y que nos tenga confianza para acompañarlo a comprar los útiles escolares. Así es que estaremos por allá en el centro en un ratito. Yo pago. Será un honor, de verdad, acompañarnos. Él paga con el dinero de la producción, con la tarjeta de la producción, pero él paga. Yo pago. Yo pago. Bueno, pues que tengan excelente martes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya lo saben, se quedan con los Ruiz Lara. Y mañana aquí nos vemos. Buen martes, ¿no? Es martes. Martes. Buen martes.